Bueno, ya estamos de regreso En otro video El palito si está cargadito Vamos a venir otro día No, si yo mañana voy a madrugar Ya no podemos ir al otro palo Pero No va, no va y punto, no viene Que oscuro se ve ahí Vaya Brian Tenías una o no Les iba a hacer una adivinanza El niño va a hacer una adivinanza Pero antes te lo desquites conmigo Dijo Ñango Va, para ustedes Brian, hacete más para acá Y si te capto ahí Mira, crezco, nada El animal que tiene dos cachos Y se quita uno para correr Dos cachos ¿Cuál es el animal que se quita dos cachos Y se quita uno para correr? Que tiene dos cachos Entonces que se quita Ah, vaya Mira, cuál es el animal que tiene dos cachos Y se quita uno Se quita uno, se quita Se quita uno para correr Ajá, se quita uno para correr O sea, uno se quita pues Ajá, es el toro Ajá, ajá, vaya Le voy a hacer una Ajá, ajá, ajá Vaya, le voy a hacer una yo Va, dale, dile una voz Después le voy a hacer una yo Vaya, esa va para todo Subo llena Y bajo vacía Y si no me apuro La sopa se enfría ¿La camioneta? No ¿La cuchara? Porque vos ya sabías Tengo otra Pero esa Esa Vaya, dice Me pisas y no me quejo Me cepillas y me mancho Y con mi hermano gemelo Bajo tu cama Descanso Ay, qué rato Me la adivino Es que decía Adivinante fuerte, Fátima Vaya, le voy a decir otra Esperate Es que decir Que uno no sepa Dos compañeras Van al compás Con los pies delante Y los ojos detrás Muñeco Con los pies delante Y los ojos detrás Ajá Dos compañeras Van al compás Con los pies adelante Y los ojos detrás Dos compañeras Van adelante Ajá Con los pies ¿Cómo era? Dos compañeras Dos compañeras Van al compás Con los pies adelante Ajá Y los ojos detrás Ajá Yo cuando alguien Ve detrás de mí No, quiero ver Mira, es, mira Dos compañeras Uy, qué oscuro se ve Con el compás Con los ojos delante Y los pies por detrás Ajá La cabra No Las piedras No El árbol La vaca La pati No, no, no Carlos ¿Con qué letra empieza? Ajá Con una de las vestidarias ¿Con qué letra empieza? No sé ¿Con una consonante? ¿Con una vocal? No sé Con la B Con la B No sé ¿Con un dictongo? Dictongo No sé No sé No sé Ah, ¿cómo ya tú? 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 Vaya Vaya Y miren Eso Lo usan Vaya Ay, no Mejor no se la tiro ¿Por qué? No Si le digo O sea, la respuesta Le puedo dar Yo tampoco Y vos sabés Que a mí me cuesta Bastante No sé No sé No sé No sé No sé No sé De veras A ver Ustedes de los celulares Acá han volado No ¿Me puede decir uno Que ahorita Esta bicha Así como la vete Es oscura Memoria gris De materia gris Que tienen en el cerebro Ahorita me creería una llave Dele, pues tíresla Espérate Que estamos ahorita ¿Qué? Dele, pues tíres De ahí Va, pues sereno Vamos No, que no estamos Esperando la respuesta De ella No, diga Para mí entra Espera Si ves arriba Ajá Yo con un palo No No hace para el cielo Ajá El cielo Se la ha inventado Vos rebuscaste Vos rebuscaste Allá vende un caballo Dale, pues dale Mira mucha pera Dale, pues No Si ves arriba Ves algo bonito Si ves abajo Ves feo Fátima Mira, porque estás abajo Ya te están tirando Las pedras De esta gente Horas después Ves iluminado ¿Qué es? El sol No No Si ves arriba No Casi, casi, casi Las nubes No, casi, casi Las estrellas Si ves arriba Ves bonito Si ves abajo No ves nada Y después Hora después ¿Cómo es el invento? Acá sereno Pero estaba bonito Las estrellas Mira, mira Lo que quiero Es que mira Céseno Walter Pájate Que oscuro Se ve para arriba Cuando te enfoco La pedrada La Fátima La ponía En comparación Con un caballo Él decía Si ves arriba Es bonito Si vas abajo Ves feo Dijiste Entonces Cuando vos Alumbras No, pero es que Respónganme Es la que yo elegí Hice mucha No Mira, mucha Está más rodeada De ganado Vaya Quita mi ganado Eso era lo que Quería sacar De esta muchachita Allá Entre más lejos Me vaya Más me acuerdo Yo de ti Entre más lejos Me vaya Más me acuerdo Yo de siete Los cuentos Entre más Tira La lista A la distancia Entre más Tira La distancia Más te quiero Món Dame Ya, va Decí vos Es que será La dinosa Vaya Desintravele Hay un dicho Que yo no le he dicho Si yo lo hubiera dicho Si yo lo hubiera dicho Si hubiera mejor dicho Que el dicho Que yo lo he dicho Que yo lo he dicho ¿Cómo? Había un dicho Que yo había dicho Como yo no lo he dicho Ella no lo ha dicho Entonces Si vos lo hubieras dicho La vivienda no lo dijo Entonces Cuando vos decís algo El sereno No lo va a decir Entonces La Patti lo dijo Entonces Entonces Yo no lo dije Ya le perdiste el sabor Ya le perdiste el sabor No, mira Yo le voy a decir uno Pero yo la человека Es de cuantos Cuanta Cuantos 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 te Tres citestrigues Tres citestrigues Tres citestrigues Comemos geste Tres citestrigues Tres citestrigues Comieron los tres citestrigues Cierra la leyenda Tres citestrigues Una catatrepa Tiene tres catatrepatitos Una catatrepa Tres con cuatro catatrepatitos Cuando la catatrepa Tres spat Si uno te trae para tener po, uno va a trepar otra vez. Decimos esto. Camarero de San Camarón. Camarero de San Camarón. Diga, Camarero de San Camarón. 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 Ya le puedo decir una adivinanza. Pablito por Brian. Pablito con un clobito. ¿Qué clase de clobito? Pablite. Le digo una adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no se leen. Ah, ¿cómo? El reloj. El reloj. Ay, qué fácil. Ah, si el reloj ya. Adivineme la otra. La que yo les dije. Dos compañeras van al compás. Allá va con lo mismo. Sus pies van adelante y los ojos detrás. La aguja, eh. La llave. El teléfono. Ay, no. Cerca. Le caíste cuando le dices la aguja. Sí, sí. La verdad es que... El cuchillo. La... Máquina de coser. Ay. La lesna. La bobina. No, pero... Ay. Le caíste cerca cuando le dices la aguja. Sí, la aguja, dije yo. Pero la aguja. No. La Fátima. También la Johanna. La Johanna, eh. Vaya. La tijera. Sí. 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 Chicas, es bueno. Gracias. Pobrecito. Ajá. Vaya. Entonces, muchachas. Esto está bonito. Yo no sé qué. Tiene caballero de los sin camarones. Esto. He aprendido mucho de ustedes hoy esta mañana. Vaya, mira. Ajá. Aprende. Siempre aprendo mucho de ustedes. Camareras de sin camarones. Camareras de sin camarones. Camareras de sin camarones. Camareras de sin camarones. Vaya, mira. Le voy a decir una yo. Decirla Johanna. ¿Quién? Una adivinanza. No le puedo, no. Decir el... Yo no me puedo... Yo... 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 El pato. El pato. Coco. No es esa. Le voy a decir la más difícil que yo me sé. Coco. Oro no es. Plata no es. El que no le viene tonto es. Ay, a las 10. Es en un libro del abecedario. Venía. Si se acuerdan de venir. No sé. Vaya, mira. Vaya, Pati. Mira. Oro no es. Plata no es. El que no... Oro no es. Plata no es. El que no le viene tonto es. Oro no es. Oro no es. Está la de la pera. ¿A qué lado tiene la pera? Está una de la pera también. Está una de la pera también. Hola, afuera. Ajá. Vaya, mira. Uy. Si vos, Joana. Pobrecito. No le salió, no le salió. Ajá. No le salió. No le salió. Va, inventarte una voz. No voy a rezar. Ya estuvo. Ya estuvo. Vamos a inventarnos una. Hay que inventarnos una adivinanza con lo que tenemos alrededor. Sí, yo ya lo he visto. Veo un gran gusano arriba de tu cabeza. Vaya. Parece cebra. Vaya. 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 Le voy a decir una yo. Espera. Quiero ver. Ay no. Espera. Quiero ver. Espera. Vamos a ver. Tras ella puede. Ni puede. No. Es que no puedo inventar. Vení. Decía que ya. Ahí va mi tren. Ah. Esa decir. Ah. Sí. Decíle. Miren. ¿Cuál es? Entre más le quito, más le quito. Entre maleo me vaya. Más me acuerdo yo de ti. Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí. Ah, pues sí. Así es. Bravo. Vaya algo así es. El cerebro dice yo y la paz. No, así no es. No. Así no es. Y cómo? Entre más cerca, más lejos entre más cerca, más lejos. Entre más cerca, más lejos. Ya no te acordás. Entre más lejos. Entre más lejos, más grande. Entre más cerca, más lejos. Y entre más lejos, más cerca. ¿Cómo se cae un alepante en la piscina? Ah, encerrado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo sale? Vaya pues muchas, nosotros llegamos al final de esta serie Gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos Walter, bájate porque esperamos les haya gustado esta serie Y gracias a todos los que nos siguen apoyando ahí Gracias por sus comentarios, por sus vistas, por los likes Y gracias a todas las personas también que comparten nuestros videos Con amigos, familiares, les agradecemos muchísimo a todos los suscritos y no suscritos Y los invitamos que vayan también a Familia Plus a suscribirse Buena invitación Sí, entonces nosotros llegamos al final, no sé si alguien tiene algo que decir Ya lo dijo todo Invitó a todo el público Ya sé de que nomás estamos agradecidos porque siempre allí están viendo Sí, gracias Un saludo a Carlos Ah, gracias No, pero vos no ¿Cómo que dijo lo de vos te llamaras Carlos? La niña bicha puede Yo conozco varios Carlos No, igual yo te voy a mandar unos saludos ahí a muchísisimos Un saludo a un amigo que se llama Luis que es de Costa Rica Costa Rica Vaya, yo igual voy a mandar saludos ahí a, bueno me han pedido bastantes saludos Ajá, y este, y voy a mandar un saludo también para la hija de Misael Ajá Que ya todos lo conocen como la chincha Ahí me dijo, quiero un saludo para mi hija Me dijo, entonces yo este ahí Saludos a una bicha que se llama Valeria que es aventurera del corazón Ahorito con todos los aventureros Y bueno, un saludito ahí Vaya, pues ahí están los saludos Entonces vamos a cortar este video, bendiciones para todos, entonces nosotros regresamos con una nueva aventura.